En 3, 2, 1, toma reto. ¡Sale! Señoras y señores, empezamos el partido. Vamos a saber quién es el equipo ganador. Ahí lo quieren, señor. Es el partido de Master Ball entre los Glotwaters y el equipo de Fecio del Mundo. Ya desgració la canal. Se acabó. Ya me la quebraste. Te estoy diciendo, se van a caer. Es porque se van a caer. Se acabó. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes. Ganaron por dos puntos. Ahí nos vemos. Amárrenlo ahí como se pueda. Vamos a hacer cascarita aquí todos en este lado. Va a ser un 21. Y que ya no se cuelgue el mayito. ¿Cómo dijo? No te cuelgues. Te estoy diciendo. Va a ser un 21 aquí nada más con una sola canasta. ¿Estamos de acuerdo? Mayito, se sintieron profesionales. Pues es que también tú pones ahí. Qué vergüenza que vengan los más profesionales, los de fuerza regia. Y pongas una canasta así. Hombre, toma. Chihuahua, toma cañería, ¿es de serio? Pues es que le pedía a él que se colgara para ver si pesaba. La culpa es de él, porque desde que se casó ya no hay presupuesto para el otro trato. ¿Verdad que sí? Tienes totalmente todo de acuerdo con la razón. Pidió de favor a la forma regia. Y lo bueno que es feliz, fíjate. Atención, vamos. Ahí está la repetición, mira. El negro va a apagar. Señor, es el negro del WhatsApp. Ahora va a aplicar otra vez la canasta es imaginario. ¿Cuál es tu nombre? Fred. 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 Vamos a decirle Fred. Muy bien. Ya está lista la canasta. Vamos a cambiar de lugar. Para que ellos se hicieran. Señor, es que la canasta es imaginario otra vez. Vamos a jugar este 21, ¿ok? No, ya está lista, Mayito. ¿Ya lo regaló? Ya está lista. Pero vamos a cambiar de lugar para que ustedes se hicieran de este lado. Muy bien. Como en el Mundial de Estados Unidos. Mayito, al cabo, ya sé que esa canasta no se va a usar. Ya no la clave, por favor. Volvemos a empezar nuevamente. Vamos a darle. Señor. Ah, sí, cierto, anotaron ellos. Me dijeron que también va a jugar Panchito. Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a jugar y vamos a echarle. Ahí están los juegos, señores. Ahí lo tienen abriéndose, cómo no. Y bueno, señores, estamos aquí en la jugada. La tiene el equipo de la Fuerza Civil. La Fuerza Regia. Empiezan a hacer la magia. Eso. Ya se atraviesa ahí. El Dupi. El Dupi. Ah, oh. No quedó. Seguimos jugando. Vamos a tomar. ¿Quién es el guionador de este equipo? Ahí está. Miquem en Mutombo, alias Chocolón. Sigue con la pelota. Dos mascotas. Tenemos dos mascotas aquí. Eso es. Sigue jugando la pelota. Guardia, agarra la canasta. Ándale. Ándale. Ándale, guardia. Agarre ruso. La tiene. Agárrate. 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 Uy, se la ha quitado. Ahí está Brandon Mesa tratando de encestar. Aunque sea una, pero Fuerza Regia no se alerga. Esto se está poniendo. Oh. Oh. Una new. Ahí lo tiene, señores. Son dos puntos de diferencia nada más. Oh. 4-0, 4-0. 4-0. 4-0. Recuerdo los Chicago Bulls de 1993, cuando Jordan hizo todo como es Dupi, que lo quiere hacer. El Dupi puede. Ya la tiene el equipo. Sigue brincando. La tiene el equipo de la Fuerza Regia. Ahí lo tiene, señores. Por un poquito sale. Estilo Block Throttle. Totalmente. Sí. Sí. Ya llevan dos a Jerry, eh. Aliu. Oh. 3 puntos. 3 puntos. Son 7 puntos. 7-0. Seguimos subiendo a Cábateles contra Fuerza Regia. Tengan cuidado con la cara, chicos, de Acábateles en un brinco. Los puedes dejar sin ojos. Es Dupi contra el mundo, claro. Él sabe jugar básquet. Jerry. Oh. Prato. Oh. Y ahí, eh. Sigue jugando. Fuerza Regia. Fuerza Regia. La gente apoyando a la Fuerza Regia. Oh. El Chaco a Chaco. El Chaco a Chaco. Oh. Chocolom trotaba a hacer algo, pero no pudo. Seguimos. La tiene el equipo de la Fuerza Regia. Vamos por el segundo. Uy, se la está. Oh. 9-0. 9-0. 9-0. Es una masacre. Me acuerdo de aquella película. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué pasó, Meíto? ¿Qué pasó? Creo que hay un cambio aquí de Fuerza Regia, señores. Va a entrar. Vaya, hasta que va a ser uno de su tamaño, caray. Parece que ahí tiene un ayudante, ¿no creen? ¿No quieres que vaya de este lado? De su tamaño, ¿no? Ok, entonces, a ver, este amigo ruso, estás descansando, pásalo de este lado, tú vas de este lado. Tú vas con Acábatelo, tú vas con Acábatelo. Muy bien, ruso. Tú vas con Acábatelo, ok. Señoras y señores, seguimos jugando. No pierdas la mano derecha del hombre, calzoncillo rojo. Y aquí está un niño más pequeño, pero que tiene actitudes para jugar. Uy, uy, sí trae, sí trae. Ahí lo tienes, señores. Con el Dupi, haciendo la caminación. Vamos con nuestros patrocinadores. Recuerda Funerales Hernández, te vas a querer morir, pero de los precios bajos. Aquí sigue. ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! Aguas, aguas con él. ¡Oh! La pelota. ¡Oh! ¡Le encanta la boleta! ¡Lo cansa sacar Chocolob! ¡Claro que sí! ¡Bateen las cabezas electrónicas! ¡Aunca es que DJ tu balón no le importa! ¡Uy, lo bajan a Brandon de nuevo! Ahí está. ¡Aguas, aguas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa fue canasta! ¡Esa fue canasta! ¡Ah! ¡Esa no fue! Canasta de los tacos que están afuera de la casa. ¡Eso sí son tacos de gana! ¡Oh! 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 ¿Cuánto vamos, Mayito? Vamos, 11, 11-2. ¡Mil a cero! ¡Mil a cero! ¡Mil a cero! ¡Es de acero, entonces! ¡Esa no! ¡Esa no te pongas así porque puede pasar algo! ¡Sigue jugando! ¡Esa no es Nupi! ¡De acuerdo de Paxson, aquellos tiempos de Chicago Bulls! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¿Qué pasó, Mayito? ¡Hay un cambio de equipo! ¡Entran las mujeres por los hombres! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Las mujeres ya cábatelo! ¡Las bellas! ¡Tienen que ser cuatro mujeres solamente! ¡Yo! ¡Señor, señor! ¡Venganlas a todas! ¡Ah, bueno, todas entonces! ¡Ya me dijeron que también quiere jugar Panchito! ¡Está bien, está padre! ¡Vente, vente, vente! ¡Vámonos a darle! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Seguimos jugando! ¡Venga! ¡Venga! Y bueno, si supieran lo que el lapicito le dijo a Mario! ¡Nadie se la puede! ¡Ah! ¡Ahí está Julie Flores! ¡Aquí viene Julie! ¡No, nada! Y ahí la tienen brincando todos. ¡Aguas, Gaby, porque te pueden sacar un ojo con un dedo! ¡Oh! ¡Un manotazo! ¡Con un poquito sale! ¡Se están viendo benévolos, los de Fuerza Regia! ¡Ay, Arely dijo, ¡ay! ¡Ay, qué grande! ¡Qué alto! ¡Sigue con la pelota! ¡Ahí está Chocolón! ¡Pierde la pelota! ¡La tiene el equillo! ¡Sigue jugando! ¡No, no, no, no! ¡La sigue pidiendo! ¡El feliz! ¡El feliz! ¡Gaby! ¡Rica, Gaby! ¡Gaby, se le sale! ¡Un tiro! ¡Oh! ¡Eso fue canasta! ¡Eso fue canasta! ¡Son cuatro puntos ahí! ¡Con de cuatro! ¡Con de canasta de la casa! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡13-4! ¡13-4! ¡Venga, mucho cuidado! ¡A 13-6! ¡Esta cápsula es patrocinada por... ¡Puede ser que no es americano! ¡Genis Gutiérrez! ¡Vas a correr! ¡Hasta cuando venga la poli! ¡Y'all ready for this! ¡Falchichas Hernández! ¡Falchichas Hernández! ¡Las mejores falchichas! ¡Es un truco interesante! ¡Anele, quítisela! ¡Vamos a ver si Jazmín puede hacer dos puntos! ¡Lo están!